¡Hola, Pocotio! ¡Nada de paso! ¡Adentro, vallenato! Señores, he recibido noticias nuevas de Mancomo Señores, he recibido noticias nuevas de Mancomo Dice que un loco allá llegando Es muy simpático, llama Pocotio Dice que un loco allá llegando Es muy simpático, llama Pocotio Cuando en Bogotá pasea pa' no dar la calle Estaba de fiesta Cuando en Bogotá pasea pa' no dar la calle Estaba de fiesta Por allí viene, mirela, Pocotio Dígale duro que si quiere queso Por allí viene, mirela, Pocotio Dígale duro que si quiere queso Mira, Pocotio, a ver más patito Ay, mira, aquí viene una señora Mira, Pocotio, a ver más patito Ay, mira, aquí viene una señorita Las chicas se ruborizan cuando Pocotio va por la calle Las chicas se ruborizan cuando Pocotio va por la calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, querida, eso está muy terrible Que no vuelva a pasar por esta calle Mira, Pocotio, a ver más patito Ay, mira, aquí viene una señorita Mira, Pocotio, a ver más patito Ay, mira, aquí viene mi novia La chica se ruborizan cuando Pocotio va por la calle La chica se ruborizan cuando Pocotio va por la calle Mira, Pocotio, a ver más patito 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 Gracias por ver el video.